Un cordial saludo, les quiero presentar hoy un terreno que tiene 44 hectáreas que estoy vendiendo a 20-25 minutos de una ciudad capital. Estoy hablando que este predio está ubicado a 28 kilómetros, 600 metros de la ciudad de Yopal en el departamento de Casanare. Es un predio, como les dije, de 44 hectáreas que tiene escritura al día. Tiene unas características bien interesantes, empezando que esta carretera veredal la rodea en casi los 360 grados, en todo el redondo prácticamente, para que me entiendan un poco mejor, tenemos acceso. Ahora, este predio tiene acceso al río. Tenemos aquí, a 5 kilómetros y medio, está la vía nacional, para que tengan en cuenta esa parte. Es un predio que es todo parejo, todo plano, para que ustedes lo puedan aprovechar en proyectos de agricultura, de ganadería, si así lo necesitan hacer. Inclusive, ojo a esto, lo pueden aprovechar para ustedes hacer un plan de parcelación. Ahorita se ve encharcado acá, ¿por qué? Porque esto estaba acondicionado para cultivo de arroz. En este momento, está así todo plano, listo para que ustedes escojan qué hacer con él. Entonces, como les dije, si es para agricultura o ganadería. Escuchen muy bien las características. Está a 20, 25 minutos de una ciudad capital. Está a 5 minutos de la vía nacional, para que lo tengan en cuenta. El acceso, casi todo es pavimentado. Únicamente tenemos escasamente 600, 700 metros en carretera destapada, pero con buen acceso, como lo vieron ahí, que es una carretera muy transitable. Ahora, también tiene canal de riego, que ahorita en la vista aérea lo van a ver. Tiene acceso al río en la parte del fondo. Tenemos escritura, 44 hectáreas. Los dejo a continuación con la vista aérea para que ustedes se den de cuenta y se hagan una noción de cómo es un poco más el terreno. Señores, vamos con la vista aérea. Aprecien ustedes el terreno, entonces, desde esta vista aérea. Tenemos 44 hectáreas en libre destino. Es decir, que ustedes lo pueden utilizar para agricultura, ganadería o para hacer una parcelación, señores. Características. Que tenemos carretera interna para que ustedes puedan acceder de un punto A a un punto B fácil. Ese rastrojo que se mira ahí, ese rastrojo hace parte de acá. En total son aquí como 52 hectáreas, pero les podemos hablar con total seguridad, que son 44. Que tenemos características bien interesantes, como les dije. Carretera que rodea la finca en el terreno, en una muy buena parte. Tenemos acceso a este río. Tenemos canal de riego. Tenemos energía eléctrica. Tenemos punto de gas también. El gas pasa por ahí también, para que lo tengan en cuenta. Inclusive pasa hasta el servicio público. Imagínate, ahí pasa la buseta por frente del predio. Entonces, para que tengan en cuenta que ese rastrojo hace parte también de acá. Que estamos a escasos 20, 25 minutos de Yopal, Casanare. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Ubicada al oriente de Colombia, en los llanos orientales. Carlos, que si es seguro acá, señores, es un territorio muy seguro, muy tranquilo. Para que una persona extranjera pueda venir a invertir. Para que alguien de otra parte aquí de Colombia pueda venir a invertir, señores. En este momento tenemos y aprecian a ustedes ahí lo que es un cultivo de arroz. Para que tengan en cuenta eso. Señores, ¿cuánto vale este predio? Este predio vale a 32 millones por hectárea. Recuerde que son 44 hectáreas que tienen escritura al día. Para que tengan eso presente. Que si el predio tiene escritura, sí, señores, tenemos escritura. Entonces, ahí están sus manos. Un predio de 44 hectáreas. Con escritura a 32 millones de pesos. Ubicado a 20, 25 minutos de Yopal, Casanare. Con servicio de luz, de gas. Tenemos acceso a río. Tenemos canal de riego. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Quiero mostrarles, por ejemplo, que ustedes se den de cuenta o se lleven en la cabeza este conocimiento. Y es el siguiente. Que estamos a 600, 700 metros de la vía pavimentada. Que el acceso es muy bueno. Casi la gran mayoría del acceso es pavimentado. Para que lo tengan en cuenta. Que estamos a escasos 5 kilómetros, 600 metros de la vía nacional. De la que viene del departamento del Meta. Pasa por Casanare, sigue Arauca. De esa vía nacional. Ahí tienen ustedes la pavimentada. Y lo que se mira al fondo. Es un caserío que se llama La Patimena. Y ahí está la vía nacional. Señores, muchas gracias. Aquellas personas que comparten el video. Dejan su buen me gusta. Y sobre todo, sigan. Suscríbanse a este canal. A esta página. Para que puedan ver muchas más fincas que salen en venta. Gracias. 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 Gracias.